No se duelen, los memes Son solas tú y yo Quiero que hoy no sientas miedo De hacer solo lo que yo quiero Que me acuerdes de estas ganas De probar tu cuerpo entero Esto se está poniendo caliente Escapémonos de tanta gente Y hagámoslo una y otra vez Son solas tú y yo 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 Mi casa sigue sola y esperando tu visita Ya todo está ordenado si el momento lo amerita Solo pa' disfrutar Apaga el celular Para que te rompes bajo mis sabanas Olvida todo, no queda nada más Y hacerte mi mujer Llénate de placer Quiero que hoy no sientas miedo De hacer solo lo que yo quiero Que me acuerdes de estas ganas De probar tu cuerpo entero Esto se está poniendo caliente Escapémonos de tanta gente Y hagámoslo una y otra vez Son solas tú y yo 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 Solo es tú y yo Ve, 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 ve contigo me siento cómodo Te soy sincero ya que a veces soy tímido Pero tú tienes como especie de un código Es tu perfume el que me he vuelto fanático Si tú quieres, yo quiero, queremos Podemos hacerlo de nuevo duro sin recrear A la hora del hack Vamos al combate Yo quiero explicarte cómo es que se hace Mi estilo, mi fuerza, mi forma, actitud Cierra la puerta y apaga la luz Cabezas en los muertos de su ataúd Busquemos los culpas que la tienes tú Me estás tentando y no puedo aguantar Es difícil disimular Sensación que no es normal Suena así lo nene con un gar Me estás tentando y no puedo aguantar Es difícil disimular Sensación que no es normal Suena así lo nene con un mar Quiero que hoy no sientas miedo De hacer solo lo que yo quiero Que me cueres de estas ganas De probar tu cuerpo entero Esto se está poniendo caliente Escapémonos de tanta gente Y hagámoslo una y otra vez Solo es tú y yo 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 Gracias.